Aproximadamente llevo 5 años seguidos subiendo tutoriales de guitarra a este canal y hay una pregunta que recibo todos los días en los 3 últimos años y es ¿qué guitarra me compro? ¿Una española? ¿Una acústica? ¿Una barata? ¿Una un poco más cara? ¿Merece la pena gastarse un poquito más de dinero por esto? ¿Qué características tiene que tener una guitarra para que sea fácil tocarla, para que suene bien, etc? Así que os voy a dar mi experiencia. Yo aquí no quiero ir del más sabiendo de guitarra, ni mucho menos. Os voy a contar cómo fue mi proceso. Yo aprendí a tocar la guitarra por YouTube, como muchos sabéis, y aprendí con esta guitarra que me costó 39 euros nuevas, ¿vale? Que son como 40 y poco dólares. A la pregunta, ¿se puede aprender a tocar la guitarra con una guitarra barata como esta? Sí, pero ¿con cualquier guitarra barata? No, ¿vale? Hay guitarras baratas que son mucho más complicadas de tocar, mucho más incómodas. Ahora después voy a dar las dos claves desde mi punto de vista que son necesarias y fundamentales para que una guitarra sea fácil de tocar, mucho más fácil que el resto. A la pregunta de ¿qué es mejor, una acústica o una española? Pues a ver, el sonido, si no lo habéis escuchado, una española, ¿vale? Y una acústica suena así. Si os dais cuenta, el sonido de la acústica es mucho más metálico, pero si me decís, Adri, ¿con cuál empiezo? Y no tienes una preferencia increíblemente fuerte por las acústicas, te diría que vayas a por una española. Y posiblemente me veáis mucho cambiando de guitarra, ahora estoy con la española de nuevo. ¿Y por qué os digo que una española es mejor para empezar? Porque cuesta menos presionar las cuerdas. Son cuerdas de nylon y son mucho más blanditas que las de la acústica. Entonces lo vais a agradecer. ¿Qué dos claves fundamentales? Desde mi punto de vista siempre, tiene que tener una guitarra española baratita cuando la vais a comprar en una tienda y no tenéis mucho presupuesto. O no sabéis si queréis continuar con la guitarra para comprarla. Antes de que os dé ese impulso que nos da todo por crear algo nuevo, hay dos cosas fundamentales. Lo primero, la diferencia entre cuerda y diapasón, ¿vale? Es decir, la cuerda y la base de la cuerda. ¿Por qué? Porque cuanto más grande sea esta diferencia, más nos cuesta presionar. Y eso va a hacer que nos dificulte un poco el trabajo de aprender, ¿vale? Así que, diferencia entre cuerda y diapasón lo más reducida posible. ¿Cómo sabemos si la diferencia está reducida o no? Porque es que yo nunca he tocado una guitarra, pues lo que hace, te recomiendo siempre que vayas a una tienda para la primera guitarra, una tienda física, y si la vas a comprar por internet, que ya la hayas probado, que ya se la hayas escuchado a alguien, que hayas visto una review, ¿vale? Por internet o lo que sea. Pero en una tienda de música, pues coges una guitarra más cara, se la pides al dueño de la tienda y verás que una guitarra más cara, pues tiene una diferencia reducida, ¿vale? Así que después coges una guitarra de la gama de precios que tú quieras y ya vas a ver cómo hay un poquito más de diferencia, pero dentro de esa gama coge la guitarra que menos diferencia tenga. Te lo vas a agradecer muchísimo en el futuro cuando estés tocando la guitarra y después cuando en unos meses toque la guitarra de algún amigo que tenga un poco más de diferencia vas a notar cómo te cuesta más tocar. Y la segunda cosa fundamental es que el clavijero funcione bien. Es decir, te pones a apretar y aflojar las clavijas para ver que puedes afinar bien esa guitarra. Si por lo que sea alguna clavija cuesta un poco más de girar, uno afina bien la cuerda, ¿vale? A los dos meses o tres meses esto va a estar más estropeado que nada, ¿vale? Las clavijas, sobre todo en las guitarras baratas, son muy delicadas, así que asegúrate de que gire bien, de que afine bien, de que cuando tú aprietas la cuerda se aprieta y todo eso. Obviamente el sonido también es bastante importante, así que pues yo te recomiendo que dentro del modelo que pruebes de guitarra tú lo busques por internet, casi siempre hay reviews, así que escuches varias canciones con el modelo. Si te gusta, pues te puedes imaginar cómo sonaría esa guitarra si tú la supieras tocar o si la sabes tocar, pues que pruebes varias en la tienda, ¿vale? ¿Y cómo es esta guitarra? Pues esta es una Greenwich, ¿vale? Os dejo por aquí el modelo por si a alguien le interesa. Es una Greenwich española. Y para costar 39 euros, a mí me hizo muchísimo el apaño y me ayudó a aprender. Pero básicamente porque la diferencia entre cuerda y diapasón no es la más reducida del mundo, pero no es la más grande ni de lejos, ¿vale? Tiene una diferencia normal y me facilito mucho el trabajo. Pasamos ahora a la primera acústica que yo tuve. Yo di el salto a la acústica. Me lo preguntan un montón de personas. Adri, tengo una española, me quiero comprar una acústica, ¿qué marca? Bueno, además de las marcas clásicas como Fender o Ivanez, hay muchísimas otras marcas, ¿vale? Esta, por ejemplo, es una Academy que creo que ya no la fabrican, pero a mí hace 5, 6, 7 años me hizo un apaño muy guay. Y esta acústica es electroacústica, ¿vale? Se puede amplificar. Y muchos también me lo preguntáis, Adri, ¿es mejor una electroacústica? ¿Me cuesta a lo mejor 50 euros más o X dineros más en versión electroacústica? Pues eso depende de tus gustos. Si sabes que vas a hacer concierto en un futuro o quieres hacerlo o quieres amplificar la guitarra, pues porque quieras tocar, yo qué sé, un día amplificando la guitarra o quieres enchufar la guitarra al ordenador, pues obviamente cómprate una electroacústica porque al final te vas a comprar una acústica y dentro de 8 meses una electroacústica. Es doble gastarse el dinero. Así que, bueno, yo me compré esta que es importante también cuando nos compramos una acústica ya encontramos una gama de colores de diseño mucho más amplia que las españolas, por regla general. Las españolas y clásicas suelen tener unos colores más similares. Así que solemos tender a fijarnos, pues a mí me gusta mucho el blanco con los detalles así y a lo mejor esa guitarra suena muy mal, o de una marca muy mala. Así que te recomiendo que te fijes más en el sonido. Por ejemplo, esta para empezar me sirvió muchísimo. La siguiente que me compré fue esta guitarra cort electroacústica que además de encantarme el sonido ya también me fijé en el diseño. Y es un diseño precioso, a mí me encanta esta cort. Y en cuanto a sonido y diseño me flipa. También electroacústica, la podía amplificar. Así que en la primera que es roja no me gustaba tanto, prefería otros colores. Pero elegí más un sonido bueno a una guitarra con una estética preciosa. Porque es cierto que las guitarras con estéticas muy bonitas ya pueden costar un poco más caras. Y si me da elegir sonido o estética, elegí en ese momento sonido. Algunas personas también me lo preguntáis. Este Cateway, que es básicamente el bocadito que hay aquí, que sirve por si hacemos acorde más arriba. Aunque casi siempre, hoy día, es más estético. Para la gente que empieza a tocar la guitarra y tal, es un poco más estético. Si tiene esto, nos quedamos con un poco menos de caja, ¿vale? Y la guitarra puede sonar un poquito menos, pero no mucho menos, ¿vale? Y esta guitarra también tiene una caja un poco más fina, ¿vale? Si la comparamos, por ejemplo, con esta acústica, que esta es otra acústica, veis como esta tiene la caja un poco más gordita y básicamente suena un poco más fuerte, pero tampoco una barbaridad. Mi siguiente adquisición fue esta Tanglewood, que diría que es la guitarra de todas las que tengo que más me gustan en cuanto a sonido, ¿vale? Me encanta en cuanto a sonido. Así que la Tanglewood la recomiendo un montón, la marca. No estoy haciendo patrocinio de ninguna marca ni nada, nadie me ha pagado, pero la verdad es que esta me encantó y no sé si es porque no tiene cutaway y suena un poco más fuerte. Aquí estáis viendo que es una guitarra entera, aunque el color es todo el mismo y estéticamente podría ser un poco monótona, a mí me gusta mucho. Las clavijas van súper bien, súper suaves, lo que decía al principio, hay que fijarse mucho en las clavijas. Así que esta Tanglewood me ha salvado de muchos apuros y he compuesto muchas canciones con esta. Y la última guitarra que he conseguido es esta Harley Benton, que la verdad me encanta en cuanto a sonido, en cuanto a estética. Tiene este negro así brillante y tiene también el KTW. Tiene una caja bastante amplia y las clavijas pues van bastante fluidas. Toda la guitarra acústica que os he dicho antes tiene una diferencia entre cuerda y diapasón súper reducida. Ya a partir de la primera guitarra me di cuenta de que la diferencia entre cuerda y diapasón tiene que ser reducida y ya después pues es cosa de matices, ¿vale? El sonido al final en una acústica es cosa de matices, de probar muchas y ya después yo como digo, me fijo antes en el sonido que la estética. Estas son las cuatro acústicas que tuve pero sin olvidarme de la española que me enseñó que me costó 39 euros aunque ahora tenga guitarras de un poco más gama pero bueno, al final se puede aprender con una guitarra súper barata. Espero que este vídeo os haya servido. Dejo los modelos de esta guitarra por aquí por si a alguien le interesa. No hace falta irse a las típicas marcas más conocidas para conseguir una guitarra con un buen sonido. Gracias. 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 Gracias.